El PP y Vox activan las instituciones para frenar la amnistía a la espera de la vía judicial. Ambos partidos movilizan todos los organismos en los que están presentes para intentar parar a Sánchez. Han puesto en marcha estos mecanismos el partido de Alberto Núñez Fijo, activado su mayoría absoluta en el Senado, su poder territorial y su influencia en Europa. Para obstaculizar esta norma, los de Santiago Abascal promueven también medidas en todas estas instituciones, además de ampliar la querella contra Pedro Sánchez en el Tribunal Superior por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho. Ahora luego vamos a ver también que el juzgado de Madrid admite la demanda de una ciudadana en la que pide medidas cautelares contra la Mesa del Congreso y grupos parlamentarios que apoyan la ley de amnistía. Para intentar paralizar su tramitación por posible vulneración. Bueno, varias cosas. Y tenemos más protestas. Vosotros sabéis que se montó la de Dios en el PP cuando Feijó dijo que tenía que hablar con Junts, que era un partido muy legítimo, cuando estaba tonteando si a ver si le apoyaban o no, no sé qué. Y habló del conflicto político catalán. Luego a los 10 minutos dijo, me he equivocado, no me han interpretado bien. Pero aquí la gente cuando quiere el poder hace lo que hace falta y Puyol y Aznar hablaba catalán en la intimidad. Es decir, que aquí ha habido de todo. Juan de Dios y yo lo hemos dicho en varios programas aquí. Aquí el problema es la ley electoral que pone en manos de grupos minoritarios la capacidad de chantaje al Estado. Y eso hasta que no se cambie estaremos aquí toda la vida con eso. Pero bueno, entrando en materia concreta. Eso se pudo cambiar antes. Ya lo sé, el PP y el PSOE lo han podido cambiar 20 veces en 40 años con mayores absolutas. O de poco un acuerdo lo han podido haber. Y eso es lo que hubiera salvado esa capacidad de chantaje. Yo siempre lo he dicho, máximo poder en tu territorio. Si ganas las elecciones, mínimo chantaje nacional, sobre todo un partido que es independentista, que quiere romper ese país. Con lo cual es que se suicida. Ese tipo de ley está muy bien en cualquier país que no tenga un problema como hemos tenido la pobredumbre de tener tarras en España. Tener un partido de terrorismo. Señores, pero en lo que estamos y en lo que están esperando los telespectadores. Estas medidas de presión, estas manifestaciones, estos colectivos de los que vamos a hablar seguidamente, ¿verdaderamente pueden hacer algo el Partido Popular y Vox de manera juntos, unidos, como quizá deberían haber estado siempre? ¿Creéis que pueden hacer algo ante esta situación más allá de lo que vienen siendo culturalmente las cosas? Yo creo que esto solamente se va a poder parar en las calles y en las comunidades autónomas. Y me explico. En las calles, porque desgraciadamente las instituciones que son las que tendrán que parar esto, y me refiero al Poder Judicial, me refiero al resto de instituciones que están para eso, para defender la libertad e igualdad de todos los españoles, que es lo que ahora mismo se está rompiendo, no lo van a hacer. Entonces, hay que estar en la calle. Y lo segundo, evidentemente, las comunidades autónomas, que son la mayoría de las comunidades autónomas en España, que no están en el poder socialistas y comunistas de sumar, pues tendrán que decir, señores, en lo que les digo, que yo por aquí no voy a pasar. Pero no pueden hacer. No voy a pasar. Bueno, mire, hay un momento, Luis, hay un momento en el que cuando me empiezan a robar, y quien me roba es un asesino. Tal cual. No, no, sí, sí, sí. Las reglas de juego son... No, 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 las reglas de juego... ¿Es la ley de la selva? No, no, claro, es que es a lo que vamos. Es que la ley de la selva es que Otegi, alguien que ordenó el asesinato de mi hermano, va a gobernar sobre mí. Entonces yo tengo legítima defensa para decir, a mí un asesino no me gobierna. Lo siento muchísimo, yo hasta aquí he llegado. A mí no me gobierna un asesino. No me gobierna un tío... Pero tú no eres el juez que dedica la sentencia. Yo entiendo tu indignación absoluta. Pero vamos a ver, Luis. Pero vamos a ver. Es que te pergullo. Si el problema es que han tomado, están tomando el Poder Judicial, han tomado el Tribunal Constitucional, han tomado el Tribunal de Cuentas. Y entonces van a decir, oiga, que usted es de Vox, usted es ilegal. ¿Por qué? Porque defiende la unidad de España. Es que vamos a llegar a eso. Te recuerdo que quien dijo, vamos a gobernar la Sala Segunda Supremo por la puerta de atrás, fue uno del PP, cosido exdirector general de la Policía. Nadie del PSOE. ¿Se lo ha alguien del PP? Digo, que quien dijo esto de que voy a manipular y quien lleva negándose a modificar el Consejo es el PP. Lleva cinco años. Pero Luis, si es que... Es el PP, no solo el PSOE. En tu mentalidad de sumar, en tu mentalidad comunista, tú piensas... Oye, de comunista nada, eh. O de sumar, ¿no? O de sumar. Tú piensas que si el PP ha hecho lo mismo que el PSOE, entonces estamos en tablas y no está mal hecho. No, lo que está mal lo haya hecho el Partido Popular, que lo ha hecho. Como derogar la doctrina Parot. O el PSOE, robar a Manzalvo. Vamos, otra cosa, pero la historia del PSOE es el robo. Y del PP. Es el robo y el PP. Pues eso... Pero más reciente la del PSOE. Eso no hace que el robo sea bueno. Tiene razón, tiene razón. Pues ahí está. Entonces, el problema es que tenemos a ladrones, a ladrones, gente que ha robado, que se le ha dado un dinero público para hospitales, para cercanías, para educación, que se lo han gastado en un golpe de Estado. Eso es robar. Y ahora, la ciudadanía, los partidos políticos, los colectivos, se están uniendo para manifestarse, se están uniendo los partidos y también, de pronto, pues aparece esta noticia que les daba en un juzgado de Madrid, como admite, y quisiera, tenemos un abogado, preguntarle, admite la demanda de una ciudadana, en la que piden medidas cautelares contra la mesa del Congreso y grupos parlamentarios que apoyan la ley de la amnistía para intentar paralizar su tramitación por posibles vulneraciones de los principios, de los derechos fundamentales. ¿Qué importancia tiene esto? Tú eres abogado en ejercicio y yo creo que no va a ninguna parte, pero opina tú. Tiene escasa repercusión, pero sí que es verdad que es paradójico que estemos hablando de esto. Sí, sí. Es decir, que en el siglo, en el año en el que estamos viviendo... Pero vía judicial... Cero, eso no va a ir a ninguna parte. A ver, es que date cuenta que dentro de lo que es el sistema judicial y sobre todo que ahora mismo, de momento, el único órgano, el que, entre comillas, no está tocado por la desfachatez del gobierno, en funciones que tenemos, es el Poder General. José Soltos. Y ahí es, de momento, es el único parapeto que tenemos. El otro día, en la apertura del año judicial, lo dijo muy claro uno de los descendientes de Castantoveña. O sea, es uno de los juristas más importantes que hemos tenido en el siglo XIX en España, en el siglo XX. Es decir, y lo decía de una forma manifiesta, que está en una situación que jamás, jamás, cualquier magistrado de los que hay mayores y de los juristas que ahora mismo tenemos... Se acaba de salir un comunicado, ayer o antes de ayer me lo pasaron, después del Día de todos los santos, de un montón de juristas, digo, entre ellos es Tampa Brown, que precisamente no tiene ninguna tal... Pero compañeros que están diciendo, pero a ver, nos estamos yendo al garete por una sencilla razón. Es decir, que en el momento que tú apruebes una ley que está basada en algo que es ilegal o inconstitucional y sobre todo que reprueba lo que otro magistrado o un tribunal, que ya es todavía peor, es decir, ha fallado en su momento, es dejar sin sentido absolutamente el ejercicio de nuestra profesión y el ejercicio de la judicatura. El Poder Judicial se revela, de hecho, en un demoledor comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura avisa de las irremediables consecuencias para España de la amnistía. La amnistía será el principio del fin de la democracia, al hilo de lo que decía Fernando Fanego. La PM no es el Poder Judicial, es una asociación de unos cuantos jueces, sobre 4.000 jueces están afiliados 2.000. 2.000 pasan de estar afiliados. De los 2.000, 1.000 algo son de los jueces de derechas, la PM. Hay unos cuantos que son los jueces de izquierda, que son jueces para la democracia, y hay unos cuantos que son de la Victoria, Francisco de Victoria. No es Poder Judicial, es una asociación de unos cuantos jueces que tienen su ideología. Don Luis, mira, sea la ideología que sea, es decir, cualquier individuo tiene su ideología y es legítimo que una persona, aunque sea magistrado, tener, no escúchame, no, tener su propia ideología. Lo que sí que está claro es que el que el señor quede fundamentado en una sentencia, tiene que aplicar e interpretar los preceptos. Y esos son listos todos. Pero tengan la ideología progresista o conservadora. Pero saben perfectamente que tienen que interpretar la norma. Y si esa norma ha sido vulnerada, ¿qué piensa una persona que tenga que dictar una sentencia? Pues dictar la sentencia. ¿En contra de su voluntad? No, no. ¿En contra de lo que le están diciendo? No, es que no la ha impuesto un poder. ¿La impone el Parlamento sí o sí? Don Luis, que te vuelvo a repetir, lo normal, no, 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 escucha, estamos viendo que quien impone ahora mismo la ley es el Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo. No, no, el Parlamento. El que prepondera sobre los... Hombre, es una sentencia firme que se condena a Puigdemont. Hombre, ¿por qué se va a aprobar la ley de amnistía? ¿Usted cree, don Luis, usted cree... A Puigdemont no le han podido condenar porque estaba en rebeldía. Han condenado a Junqueras. Y a Junqueras le han indultado. ¿El indulto es una vergüenza? Pues puede que sí, puede que no, pero es legal. Tanta vergüenza como que el Ejecutivo se haya reunido con una persona que está prófuga a la justicia que a usted no le iban a dar la misma cobertura. Que sí, que sí. Pero no es ilegal, es una vergüenza. Pues no, pues entonces, lo que no es normal es que el Poder Ejecutivo se prepondere sobre el Poder Judicial y Legislativo. Que es el que tiene, Legislativo, es el que tiene que dictar la norma. Sí, sí, en el Parlamento, lo que usted me diga. Pero no, pero escucha, hay una serie de juristas, sobre todo los que aplican y interpretan la ley, que son los magistrados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!